Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Y para complacer todas sus solicitudes en este espacio de sexología clínica, la doctora Fiamma de la Casa nos habla sobre la dispareunia. La dispareunia es el dolor antes, durante o después de la penetración. Tiene muchas causas, dependiendo si es superficial, es decir, más a nivel de la vulva, o profundo, o sea, a nivel del cuello del útero. Tiene muchas causas, por ejemplo, sequedad vaginal, de la que ya hablamos. Puede ser también alguna infección genital o infección urinaria. Puede ser también vaginismo o vulvodiña. Y la causa más frecuente es la disminución de la lubricación. La disminución de la lubricación sucede por diferentes factores. Algunos anatómicos, otros funcionales vinculados a lo que es la excitación. Pero a veces nuestro cuerpo, en realidad, si bien tiene mecanismos para generar lubricación de manera natural, no siempre son efectivos. En ese caso es que yo recomiendo la adición de un lubricante. Este lubricante debe cumplir ciertos requisitos. El principal, por ejemplo, es que sea hipoalergénico y que sea a base de agua. Ya que los lubricantes con base aceitosa tienden a romper los preservativos. Otro requisito es que no esté testeado en animales, pero eso es personal. Y también que cuide la calidad de la piel. Es por eso que yo recomiendo a Biasec. Que tiene ácido hialurónico, ácido láctico y tiene aloe vera. Lo que lo hace un muy buen hidratante y también un muy buen lubricante. Otra causa muy frecuente también de dolor con la penetración, sobre todo profunda, es la endometriosis. Una enfermedad muy infradiagnosticada en nuestro país. Es el crecimiento de tejido similar al endometrio en otras partes del cuerpo, sobre todo fuera de la cavidad uterina. Esto causa muchos síntomas a lo largo del ciclo menstrual, en realidad. Pero también el diagnóstico característico es el dolor con la penetración. Así que es algo que no debemos de dejar pasar. Lo principal es que ante molestias recurrentes, con la penetración, ya sea antes o después, ya sea que si se genere irritación o alguna resequedad, se concurra a un profesional capacitado para hacer el diagnóstico correspondiente y el eventual tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!